Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo episodio del simulando la carrera de jóvenes promesas o de jugadores que nos parezcan interesantes porque no siempre haremos jóvenes promesas puede que hayan también algunos jugadores que a priori no sean promesas pero que queramos ver que pasa simulando sus carreras y chicos hoy tenemos al gran Thiago Almada, al joven argentino de 20 añitos que juega en el Atlanta United en la MLS lo votasteis vosotros chicos, hicimos una votación de 5 jugadores y salió por mayoría, la verdad por un 30%, habían 5 opciones y salió por un 30% el gran Thiago Almada que comienza con 77 de media y tiene 87 de potencial tiene ya 20 añitos, así que mínimo 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 haremos 12 temporadas porque yo creo que hasta los 32, 33, 34 años puede estar primera vez que hacemos un episodio de esta serie en el cual tenemos a una joven promesa que es de un equipo, de una selección mejor dicho, que sí que está en el FIFA así que podremos ver también que hace con su selección y si va convocado con la selección de Argentina y pues iremos siguiendo la selección de Argentina para ver qué sucede con ellos así que nada, dicho esto, vamos allá lo que sí que voy a hacer con Thiago Almada es que, bueno, como veis sale como MCO pero lo voy a reconvertir a extremo izquierdo, ¿vale? porque creo que es una posición que se le puede dar mejor y dos, porque si lo cambiamos a extremo izquierdo tiene opciones de poder ganar el Balón de Oro en un futuro cosa que si es MCO en el FIFA los mediocentros no pueden ganar, no pueden optar al Balón de Oro, ¿vale? así que para eso vamos a ponerlo como banda, lo empezaremos a entrenar ya como banda y así tendrá opciones en un futuro de poderlo ganar si es que lo gana empezamos en la MLS, Liga Rara, pero bueno, con Sesco también empezamos en el Salzburgo luego se acaba yendo a la Liga Alemana, no sé, veremos a ver dónde termina Thiago Almada la verdad tengo curiosidad por ver qué pasa con él así que nada chicos, vamos allá con esta primera temporada del argentino chicos, final de la primera temporada y bueno, la verdad que el equipo que tiene Almada no es precisamente el mejor, ¿eh? se ha ido Josef Martínez al Inter de Miami y bueno, su equipo no ha conseguido ni clasificarse a los play-offs de hecho se han quedado a un punto, como veis octavos ha sido lamentable, o sea, no están ni en los play-offs chicos ni en la ronda 1 ni nada, o sea, cero patatero en la Copa también Nastis de Plastis porque los eliminaron en la primera ronda prácticamente sí, de hecho en la primera ronda Seattle así que temporada nefasta del equipo de Almada pero sí que es verdad que Almada pues ha sido el mejor de su equipo, señores 81 de media, ha subido 5 en una temporada ha sido el mejor de su equipo, tanto en goles como en asistencia bueno, por lo que sea, Almada ha hecho lo imposible pero no ha podido ser, ¿vale? ya pues 41 millones no sé si vendrá algún equipo europeo ya a quitar Almada de aquí de este equipo, pero bueno, yo creo que tiene que estar un poco aburrido porque literalmente ha sido posiblemente de los mejores de la liga de hecho vamos a ver si ha sido el mejor o no porque mira, no ha sido el máximo goleador ha habido gente que ha metido más goles asistente sí que ha sido el tercero y lo ha hecho bastante bien pero bueno, ha sido un poco raro chicos un poco raro esta temporada la verdad que no está en el mejor equipo de la liga ni mucho menos y se nota bastante pero ha sido una buena temporada vamos a ver si la próxima temporada continuará aquí en la MLS o seguirá otro equipo señores, estamos en la segunda temporada y señor, sí, sí el Milan fichó a Thiago Almada por 40 millones desde el Atlanta United después de ser posiblemente el mejor jugador de esa MLS en su primera temporada en Europa con el Milan ha llegado a la final de la Champions Milan-Real Madrid Thiago Almada en su segunda temporada en este simulando y en su primera temporada en Europa puede ganar una Champions y vamos a jugar con Highlights esta final al igual que hacemos con los modos carreras pre está jugando por la derecha porque obviamente por la izquierda está leado pero cuidadito con esto señores cuidadito con esto final Real Madrid-Milan pues chicos, primera final en la historia para Thiago Almada en este simulando esto lo vamos a hacer la primera vez las próximas veces ya simularemos pero bueno, como ha sido la primera vez que ha llegado la final pues oye, vamos a hacer la gracia de simular con Highlights a ver si Thiago Almada se la saca en su primera final europea señores, primera temporada en Europa y llegan al final de la Champions con todo un Milan que veremos luego que ha hecho en la Copa y que ha hecho en Italia vamos allá vale, contraataque, minuto 64 ya, eh chicos minuto 64 de la segunda parte por favor Leao, tira oh Leao leao que definición que definición de leao vaya tirito de calidad vaya tirito de calidad para Courtois vamos señoras y señores se termina la final el Milan campeón de la Champions si Thiago Almada se lleva su primer título europeo y ojo Zlatan, eh Zlatan que en su realidad no pudo ganar nunca la Champions y aquí hemos conseguido no solo que Thiago Almada gane la Champions en su primera temporada en Europa sino que además también Zlatan se retire en el año que se iba a retirar con una Champions señores se irá en el Milan vendrá un pez más gordo y le pagará a la millonada como puede que pase con Leao este verano y se llevarán también a Thiago Almada que pasará continuarán en el Milan se irá un pez más gordo bueno, no sé, la verdad pero lo que sí sabemos es que Tonali va a levantar la Champions y ahí está señores vámonos ha ganado también la Serie esto es increíble primera temporada en Europa y ha hecho doblete Liga y Champions porque la Copa no la ha ganado la Supercopa tampoco la perdió contra el Inter ojo que podría haber sido triplete la Copa la ganó la Juve pero señores primera temporada ya ha ganado un Milan que ha eliminado al Tottenham ha eliminado al PSG y ha eliminado también al Leipzig sí que es verdad que Thiago Almada llegó en enero o sea que la fase de grupos no la jugó fase de grupos en la cual el Milan quedó segundo en un grupo con el Barça pero aún así ha llegado en invierno y oye lo ha hecho bastante bien vamos a ver qué ha hecho él en cuanto a números personales pero oye ha sido de los cuatro mejores de la plantilla o sea llegó en enero ha jugado 32 partidos y ha metido 7 goles 2 asistencias obviamente no te dio mucha participación si hubiera estado toda la temporada quizá lo hubiera hecho mejor ojo con Borja Iglesias 27 goles ojo con Leao y ojo con Almada en 85 veremos qué pasa con Almada ha firmado contrato por 5 años con el Milan está difícil chicos está difícil que se pueda ir del Milan pero bueno primera temporada oye Liga y Champions no está mal chicos segunda temporada de Almada en el Milan y vuelven a ganar la serie segunda liga que se lleva Almada y vamos a ver porque la Supercopa la ha perdido otra vez ahora contra la Juve madre mía lo de la Supercopa y el Milan la Copa tampoco la han ganado la ha ganado el City y el Milan perdió en fase de grupos se fue a la Europa League llegó a la final y pecho frío contra la Atleti señores pues nada solo se han llevado a la liga esta temporada y podría haber ganado su segundo título europeo ojo Almada vamos a ver qué ha hecho el argentino porque bueno ha llegado a 87 en teoría su máximo potencial y 13 goles 7 asistencias el Milan ganó ¿cómo? 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 que el Milan ha ganado y soy bobo y no lo he mirado? ah sí que la ha ganado vale perdón no sé por qué había visto que la había perdido qué cojones tío vale por segundo título europeo eh sí sí no sé por qué había visto claro pero pone 0-1 y luego aquí pone 4-3 en penaltis ¿por qué pone 4-3 ahí en penaltis? me han liado eso claro habían ganado penaltis ellos no 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 o sea yo me había liado y había visto eso ¿por qué pone 4-3 en penaltis? ¿por qué pone 4-3 ahí en penaltis? bueno gente eh no está mal la temporada de Thiago Almada no está mal chicos no está mal vamos a por la tercera de momento sigue en el Milan así que por cierto gente antes de pasar ya a la siguiente temporada a la cuarta de momento así van las cosas eh bueno Almada no está haciendo malos números pero sí que es verdad que de momento con 87 de media está haciendo unos números bastante bajos también es verdad que bueno hubo temporadas de Carabaskelle que también hizo 15 y 9 19-11 19-5 que es parecido a las mejores temporadas de momento de Thiago Almada pero sí que es verdad que en el resto de temporadas metió siempre más de 20 goles y más de 10 asistencias así que de momento Thiago Almada flojito sí que es verdad que Carabaskelle tenía más media pero en cuanto a títulos les va ganando tanto a Sesco como a Carabaskelle bastante oye de verdad lo de este Milan lo de este Milan me lo tienen que explicar eh tercera temporada de Thiago Almada en el Milan y tres ligas seguidas o sea tres ligas seguidas señores lo que nos costó con el Nápoles un montón que fue ganar ligas con Carabaskelle y aquí bueno y el otro día en el modo carrera express con el Napoli también nos costó un montón y ahora el Milan aquí la gana como churros tú vamos a ver la Supercopa de Italia porque otra vez ha perdido de verdad oye lo de la Supercopa ya el Milan me está empezando a tocar ya la moral vale la Copa Italiana vale menos mal que el Milan no ha ganado la Copa vale vamos a ver la Supercopa de Europa la ha ganado el Milan ojo tres títulos chicos triplete no serán capaces el Milan el Milan ha quedado segundo de grupo y perdió contra el Liverpool chicos como no el Liverpool ganando al Milan vaya eh oye cuidado eh cuidado con este Milan y muchos títulos ha ganado y Thiago Almada ya es el segundo mejor del equipo chicos Thiago Almada ya es el segundo mejor del equipo con 23 goles 17 asistencias va mejorando chicos en este Super Milan con Leo en 90 ya que te la iré en 88 Tonali en 90 nada es que este Milan tiene cositas eh Christensen cuidado este Super Milan eh es que tienen un pedazo de equipo brutal ojo chicos que ha sido máximo asistente primer título personal para Almada vale vamos a ver en la Copa de Italia y vamos a ver en Champions que tampoco ha sido pero oye primer título personal señores no está nada nada mal y así queda la tabla de momento de Thiago Almada ha mejorado mucho 10 goles más que la temporada anterior 10 asistencias más que la temporada anterior 52 partidos ha vuelto a ganar la liga 3 ligas seguidas con este Super Milan ha ganado la Super no ha ganado si la Supercopa de Italia no la Copa de Italia y esa y ese título europeo esa Supercopa de Europa no está nada nada mal eh chicos y bueno aquí pone Pichichi pero ya sabéis que Pichichi y asistente eh cuentan lo mismo chicos sé que es increíble pero sí otra vez no está Almada se lo ha fumado que no está en el Milan que pensamos que estaba en el Milan y no se ha ido al Barça se ha ido al Barça chicos 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 que se ha ido al Barça que se ha ido al Barça señores quinta temporada y sí lo estáis viendo bien Thiago Almada se ha ido al Barcelona hemos simulado hemos simulado sin estar en el Milan y el Milan ha vendido Thiago Almada ¿vale? ¿qué ha pasado? muchos diréis ¿por qué solo tiene 6 partidos en el Barça? pues bien estamos teorizando porque como veis ha jugado 9 partidos de Champions pero esos 9 partidos o sea esos 6 partidos de Champions que ha jugado y 9 goles los ha hecho en el Milan no en el Barça el Barça lo ha fichado en el mercado de invierno porque en verano estaba Thiago Almada en el Milan no sabemos si es que lo han fichado y ha lesionado o que lo han fichado y justamente luego se ha lesionado pero no ha jugado en toda la temporada en el Barça o sea aún no ha jugado con el Barça ¿vale? entonces lo tienen que haber fichado en invierno sí o sí porque si no puede que lo hayan fichado en verano pero no tiene sentido porque si no no hubiera jugado 6 partidos de Champions ¿vale? entonces lo han fichado en invierno la fase de grupos del Milan la ha hecho que son los 6 partidos de la fase de grupos los ha hecho con el Milan ha metido 9 goles y luego ha venido al Barça y se ha lesionado ¿vale chicos? pero en el Barça no ha ganado nada porque bueno sí aquí ya ha ganado claro aquí ya estaba en enero la Supercopa la ganó aunque puede que no la haya jugado porque ya estaba lesionado no lo sé la Liga sí porque está inscrito pero la Supercopa claro no habrá ido ni a jugarla la Copa de España el Villarreal pero es que fijaos chicos el Milan ha vuelto a ganar a Champions o sea sé que esa Champions que ha ganado el Milan a él le cuenta porque ha jugado la fase de grupos así que lleva ya dos Champions ganadas Thiago Almada señor y no solo eso no solo eso sino es que encima además ha quedado como goleador de la Champions en solo seis partidos de la fase de grupos ha metido nueve goles y ha sido el máximo goleador de la Champions o sea título individual otra vez para Thiago Almada la verdad que espectacular quinta temporada muy rara en la cual se ha ido al Milan pero ha jugado también o sea se ha ido al Barça pero también ha estado media temporada en el Milan ha jugado a la Champions pero no ha jugado en ninguna competición más solamente seis partidos en toda la temporada por una lesión grave señores estamos en 2026 y después de esta quinta temporada en la cual ha ganado la Champions y ha estado lesionado aún así Thiago Almada ha sido llevado con la selección argentina estamos en el Mundial de 2026 y vamos a simular también el Mundial para ver qué hace Argentina en el próximo Mundial después de ser campeones de Europa o sea campeones del mundo pero mejor dicho en 2022 tienen un grupo bastante fácil yo creo con Dinamarca, Ghana y Escocia pero oye cuidado porque en el Mundial también parecía muy fácil y primera derrota en el primer partido pues después de dos jornadas Argentina es primera y con un empate frente a Dinamarca le serviría para pasar primera de grupo le serviría para pasar primera de grupos vamos a ver no antes vamos a ver antes mejor dicho no me deja ver estadísticas de goleadores para vale creo que es Nico no salía por ahí Almada no sale Argentina pero no sale Almada no sale Almada no está Almada chicos y en asistencias tampoco parece que esté Almada así que ni goleador ni asistente del Mundial efectivamente doblete de Almada señores y señores y Argentina está en octavos pues chicos Argentina hemos pasado ya de temporada y estamos en octavos de final del Mundial contra Croacia nos volvemos a ver las caras contra Croacia y vuelve a jugar Almada que está haciendo un muy buen Mundial chicos pasará Argentina a cuartos pasa Argentina a cuartos con gol de Velasco chicos cuartos de final frente a Bélgica esto ya se empieza a poner interesante Thiago Almada y el resto de Argentina por el pase a Semis acaba de fallecer Argentina entera les acaban de eliminar del Mundial en el 119 acaba de fallecer Argentina entera señores yo no sé cómo explicar esto pero este simulando no tiene sentido otra final de Champions para Thiago Almada puede ser su tercera Champions dos con el Milan y puede ser la primera con el Barça en su primera temporada con el Barça entera porque en la anterior ya sabéis que mi novedad de temporada y además no jugó porque estaba lesionado o sea no tiene sentido señores de verdad no tiene sentido Pedri se ha ido al City señores Pedri contra el Barça bueno vamos a jugar con Highlights eh chicos tercera final de Thiago Almada de una Champions primera con el Barça vamos a jugar con Highlights frente al City un City en el cual está Pedri que se ha ido del Barça al Manchester City con Ansu Fati a la cabeza como capitán ya de este equipo que han pasado ya pues seis temporadas Ansu Fati ya es un veterano en este equipo y vamos allá señores vamos allá hola 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 minuto 85 de repente y uno uno ¿qué es esto? ¿qué es esto? minuto 87 y vamos uno pero que hemos empezado el partido en el 85 bueno y ahora no avanzamos en el tiempo esto de coña vale Thiago Almada la cuelga eh Almada 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 no te creo que Edelson parada en el 89 tío bueno espérate que seguimos en el 89 chicos desmarking individual del City bueno espérate que seguimos en el 89 van a haber 37 ocasiones ahora esto 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 ¿qué es? minuto 119 chicos centro para el City no 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 minuto 120 chicos minuto no y está Haaland solo está Haaland solo chicos ay 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 menos mal que he cubierto no madre mía Udero bueno espérate minuto 119 y 55 segundos y ir con otra vez córner tío y esto que es tío esto que es esto 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 es historia nada pues chicos penaltis madre mía tío señores penaltis para jugarnos la Champions golito de Ansu golito del capitán vámonos va Haaland va Haaland madre mía vaya trallazo que acaba de pegar el noruego vale va Tiago Almada señores no te creo Almada pecho frío Almada pecho frío Almada pecho frío y menos mal que la paramos frío Almada no frío 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 Ferran Towers menos mal que la paramos otra vez madre mía vale metemos metemos chicos va Palmer va Cole Palmer me engaño ya lo había puesto último pero el juego vale Franky Dejan vale bien Franky bien si paramos ganamos señores si paramos el penalti a no sé quién porque no veo con esa bandera enorme Jankoto si señoras y señores el barcelona campeón de la champions y tiago almada gana su tercera champions madre mía tiago almada vaya carrera que está teniendo vaya carrera en seis temporadas ha ganado tres champions tío gana una champions cada dos temporadas gana una champions cada dos temporadas no tiene sentido equipo en el que triunfa en el milan triunfó ganó todo ahora en el barça de repente también bueno de tiago almada esto es espectacular no sé cuántos títulos lo va a ganar pero va a ser difícil de que algún otro episodio salga mejor que este bueno no sé que hagamos ya con un jugador así muy top pero ahí está tiago almada con el número siete a la espalda que se ha venido aquí al barça después de tres temporadas en el milan haciéndolo muy bien de repente pam aquí está señores se va al barça y primera temporada completa y gana la champions señores es espectacular es histórico y espérate que no ya hemos ganado doblete con la liga pero ahí están su fatis señores llegó a la sexta y la tercera para tiago almada pues señores no han ganado la liga se han quedado dos puntos del madrid lástima tampoco han ganado la supercopa que lástima porque bueno la copa mejor dicho no han ganado la copa perdieron en penaltis la final de la sevilla un poco triste o la supercopa de europa tampoco la ganó el milan ojo que el milan sigue ganando ahí a su rollo el único título que hemos podido levantar con el barça ha sido la champions que oye no está nada mal la verdad no está nada mal vamos a ver que es lo que ha hecho almada en esta primera temporada ya completa en el equipo en el cual pues bueno no lo entiendo mucho pero rafiña ha jugado más que él o sea alguien me puede explicar por qué rafiña teniendo menos media y más edad ha jugado más que tiago almada señores séptima temporada ya han quedado segundos otra vez en liga nos está resistiendo la liga en el el barça bueno a mitad de temporada el barça iba en el puesto número 12 vale iba en el puesto número 12 a mitad de temporada en diciembre pero han pegado la remontada padre y han quedado segundos de 12 a segundos vamos a ver qué han hecho a ver si han ganado algo pues sí toma ya venga primera supercopa señores ahí está tenemos primera copa que ganamos con el barça vamos a ver porque la copa la ha ganado el real madrid bueno el barça ha perdido la supercopa de europa lo que faltaba contra el milán el milán ha vuelto a ganar oye de verdad lo del milán con la champions en este modo carrera tío que está haciendo de verdad cuántas champions lleva el milán lleva tres champions o cuatro tío que es esto tenemos que volver al milán vamos a ver si esta temporada Almada ha jugado porque claro aquí vemos que va ganando títulos pero jugar jugar lo que es jugar bueno parece que que sí que está jugando chicos esta temporada parece que ha jugado vamos a ver porque efectivamente Rafinha no está Rafinha se lo han fumado o han pagado la cláusula una de dos por delante tiene a una Ansu y a Colomuani no está siendo una delantera muy goleadora pero bueno oye 13 golitos sumamos también ocho asistencias 52 partidos y esa copita que ha ganado con el Barça chicos octava temporada de Almada y el Barça la verdad que empezó muy fuerte y no en liga la verdad que no ojo la real segunda ha ganado el Atlético de Madrid vamos a ver si han ganado algún título pues no Supercopa también lo ha perdido ojo titulito oye no está mal chicos otra copa más tres copas que lleva ya eh apoteosico para ellos llegar al final digo luego fase de grupos quedaron los primeros y no es el mío Lyon bien buena Champions típica del Barça vamos a ver que ha hecho Almada señores que ha sido pues bueno pues no está mal el máximo asistente junto con Ansu Fati pero aún así le está costando el tema de meter goles gente le está metiendo o sea en cuanto a asistencias está teniendo muy buenos números todas las temporadas pero le está costando el tema de meter goles vamos a ver si ha sido máximo asistente de la liga porque ha hecho 10 asistencias ha hecho 10 asistencias y podría llegar a ser pues no por una asistencia Almada no gana el máximo asistente de liga chicos una pena pero no lo gana así que de momento señores y señores la cosa está así esta temporada ha ganado la copa el año pasado también ganó la supercopa si no recuerdo mal sigue en esos 91 de media cosa que me chirría un poco porque es que no está subiendo de media prácticamente nada pues señores el Atleti está on fire porque otra temporada más que no ganamos la liga con Thiago Almada en el Barça distancia apoteósica frente al tercero pero no se ha sacado 8 puntos en el Liga Madrid nada oye no se puede ganar tampoco bueno nos gana también la supercopa el Atlético Madrid madre mía madre mía el Barça pero ganamos la copa del rey chicos vale bueno título bien otro título otra copa más chicos y no sé cuántas van ya pero un par de copas y en Champions se ha ganado el PSG a mí me da algo a mí me da algo ah bueno espérate que no estábamos en Champions estábamos en Europa primeros en Europa League y en octavos nos elimina el Benfica claro que sí pues nada pues nada chicos vamos a ver Tiaguinho Albada bueno vale a ver no es muy goleador sigo sin comprender por qué no sube de media teniendo 29 años podría perfectamente subir puntitos de media porque está jugando 50 partidos por temporada de hecho ha jugado 54 no sé la verdad que vamos a ver si ha quedado no Náximo Vicente y goleador de la Liga no habrá quedado ni de coña chicos es año de mundial en esta novena temporada así que vamos allá de nuevo con el mundial de Argentina ha tocado Bélgica ojo el equipo que nos eliminó del pasado mundial nos ha vuelto a tocar Ghana y República Checa señores estamos en la décima temporada y fijaos cómo va la cosa tenemos que ganar o empatar con Bélgica pero que no gane gana porque gana nos ha ganado a nosotros en la primera jornada pechofriada de Argentina y en la última jornada tienen que jugar contra Bélgica que fue el que la eliminó del mundial como nos vuelve a eliminar Bélgica esto va a ser un pozo de lágrimas madre mía señores Argentina hace la épica Argentina hace la épica chicos y se mete en la siguiente ronda del mundial no te puedo estar creyendo espérate bueno espérate porque si gana ha ganado ¿quién se queda fuera? Bélgica o gana se queda fuera gana chicos se ha empatado madre mía y pasamos primero de grupo pues bueno chicos nos ha tocado Irlanda en octavos de final ¿te imaginas que ahora nos elimina Irlanda? no serán capaces ¿no? bueno pues espérate que cuidado casi señores cuartos de final y ha tocado Inglaterra señores las Maldivas las Malvinas perdón las Malvinas ¿qué son? las Malvinas argentinas chicos las Malvinas argentinas Lautaro Perrone y Velasco chicos se vuelve a cruzar en nuestro camino Croacia otra vez en semifinales de un mundial estamos a 90 minutos quizá 120 o quizá unos penaltis de llegar de nuevo a una final de un mundial señoras y señores argentina la final del mundial señores 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 final del mundial Portugal argentina Portugal argentina y ya no está Messi y ya no está Cristiano Ronaldo señoras y señores final del mundial argentina puede ganar su cuarta estrella aunque ahí aparezcan dos da igual puede ganar su cuarta estrella y tengo calmado su segundo mundial aunque bueno en el primero no jugó mucho por no decir nada pero pero bueno me van a matar todos los argentinos si no gano esta final del mundial y encima contra Portugal aunque bueno ya no está Messi ni Cristiano ya no está tanto el pique pero es que aún así como mierda en highlights a ver chicos ser compasivos conmigo por favor o sea si el juego no me da buenas ocasiones en ataque en los highlights yo lo siento mucho pero es que es el juego no soy yo ahí no penaltis no no penaltis no la puta madre penaltis chicos penaltis señores yo me quiero morir penaltis me juego el mundial en penaltis otra vez con Argentina como contra Francia madre mía Facundo Farías me van a colgar de la bombonera me van a colgar de la bombonera y del monumental va tío al empieza a colar vale bien almada la ha metido almada la ha metido va por favor hay que pararla al medio que cerdos tío pues nada chicos pues nada el juego querido que perdamos pues perdemos ya estaría encima acierto en lado Y no la para, tío Acierto el lado Y no la para, chicos He acertado el lado Y no la he parado Oye, esto empieza a ser ya grave, eh Esto empieza a ser ya grave, eh Empatamos a puntos con el Atleti Y el Atleti nos vuelve a ganar la liga Por gol a veras, tío Podrías haber ganado ya dos o tres ligas, tío Y por la diferencia de goles Perdemos otra liga, tío Pues otra liga que perdemos Ah, bueno, pero Supercopa, chicos Hemos ganado Supercopa al Atleti Vale, bueno, vale Título, chicos Título, Supercopa Vale, bien Una copa El Rey También se la ganamos al Atleti, vale Dos copas, padreada Padreada al Atleti Lo estamos padreando, bien ¿Nos quitas la liga? Pues te quitamos dos títulos ¡Oh! Y Champions Señoras y señores El Barça ha ganado la Champions Bueno, se puede venir Balón de Oro Se puede venir Balón de Oro Ojo la Champions A ver, tiene más media Ansu Fati Así que Ansu Fati le va a quitar el Balón de Oro No te puedo creer, tío Le va a quitar el Balón de Oro, tío No te puedo creer Pero oye, 23 goles, 14 asistencias, eh Numerazos, eh Vamos a ver esto ¿Qué es? ¿Simulando la carrera de Ansu Fati o de Almada? Vale, 23 goles Que no está nada mal 14 asistencias Nada mal tampoco 57 partidos Ojo que es la temporada que más partidos ha jugado Eh... Vamos a ver Porque puede que haya quedado asistente o goleador en algo Eh, Ansu Fati quedó máximo goleador Locura No ha quedado máximo asistente Vamos a ver de la Copa del Rey ¡Ojo Almada! Vale, máximo goleador de la Copa del Rey No está mal, oye Pues chicos, la tabla de momento queda así Estamos en la décima temporada Y esta temporada, pues, 23 goles, 14 asistencias 57 partidos Esas dos copas Que han sido la Supercopa y la Copa del Rey Y esa Champions de nuevo Que ya van cuatro, señores Cuatro Champions Cuando Sesco No ganó ninguna Y cuando Karabatskelia ganó solo una Locura De momento ya va con 92 de media Y esta temporada Ha ganado dos títulos individuales Un máximo asistente Y un máximo goleador Que, oye No están nada, nada mal Así que Vamos a por la temporada número 11 Vamos a ver quién ha ganado El balón de oro O sea Le han dado al Atlético de Madrid El balón de oro Por ganar la Liga Y nosotros que hemos ganado tres títulos La Champions Y no lo gana Ni Ansu Fati Chicos Por fin Campeonamos en la Liga Por fin Campeones Después de Bastantes temporadas En el Barça Chicos Por fin Campeonamos En la Liga 89 goles a favor Además Ojito Vamos a ver qué ha hecho Almada Porque puede ser temporada importante Si Almada ha metido muchos goles Y ha sido el mejor del equipo Ojo al balón de oro El año que viene Ojo, eh Liga Perdemos la Supercopa Pero bueno Me ha ganado la Liga No pasa nada Vale La Copa del Rey La gano el Girona Espectacular Supercopa Claro, es verdad No me acordaba Después de haber ganado la Champions Ojo ahí Otro título europeo Madre mía Espectacular lo de Almada Y la Champions La ha ganado el Bayern Leverkusen Vamos a ver qué ha hecho el Barça Ha perdido contra el City Al City le ganamos dos finales de Champions Bueno Vamos a ver qué ha hecho Chiagichu Almada El argentino Porque puede haber sido interesante Pues no Pues no Pues la verdad que no ha sido muy interesante Porque Señores 19 goles 11 asistencias Con esos 19 goles Por aquí 11 asistencias por allá En 52 partidos Señores Estamos en El 9 de diciembre La gala del Balón de Oro ¿Será campeón? Es campeón Señores Balón de Oro Para Tiago Almada Señores Balón de Oro Para Tiago Almada El mejor del mundo Después de ganar la liga Con el Barça Con 31 años Creo Con 30 años ya Señores Otra liga más Para el Barça Otra liga más Para Almada Espectacular Bueno Otra cosa no Pero este episodio En cuanto a títulos Está siendo una burrada La verdad También es verdad Que lleva muchos años Ya en equipos top Hemos perdido la final De la Supercopa Eso sí No hemos ganado La Copa del Rey De hecho lo ha ganado El Español Bueno yo estoy flipando La Supercopa La ganó el Bayern Y nosotros Que hemos vuelto A ganar la Champions Oye de verdad Hemos vuelto a ganar la Champions Lleva 5 Champions Tiago Almada Que ha ganado 5 Champions Tiago Almada Por favor Va a volver a ganar El Balón de Oro Va a volver a ganar El Balón de Oro Ay mi madre El bicho Almada Ay mi madre El bicho Almada El bicho Almada Señores Lo que a mí me sigue flipando Es lo de que no suba de media O sea sigue en 92 el tío Va ahí todo tranquilo Y encima ha ganado El Balón de Oro Esta temporada Pero Chicos Tiago Almada Lo vuelve a hacer Tiago Almada Gana su segundo Balón de Oro Después de ganar La Liga Y la Champions Con 31 años ya O 32 32 años ya que tiene Señores Y este año Es año de Mundial Con Argentina Señores Temporada número 13 Y volvemos a ser campeones De Liga Esto es espectacular Posiblemente Sea el mejor episodio O uno de los mejores Que hagamos de esta serie Es difícil de superar esto Porque hemos ganado la Liga Nos hemos llevado también La Supercopa Bueno Esto no para Chicos Tiago Almada Va a hacer historia O sea va a ser el mejor jugador De la historia Vale la Copa del Rey La que ha ganado el Tefnirife Hemos perdido la Supercopa De Europa Contra el City Pero bueno Ha metido 19 goles Chicos 19 goles De momento Esta temporada 5 asistencias Y 55 partidos Señores Argentina Ha pasado Segunda de grupo Perdió contra Austria Y ganó contra Ghana Y Alemania Y nos ha tocado en octavos España Ostia Están Sufati Pedri Gabi Valde Bueno jugando todos En posiciones raras Pero Nos va a eliminar España En serio Pues si chicos Nos han ganado Los gallegos A tomar Señores Puede ser el tercer balón de oro De Almada Lo hará No lo hará Noticias Lo ha ganado Haaland chicos Lo ha ganado Haaland Pues bueno Temporada número 14 Penúltima temporada Y el Barça Ya no ha podido aguantar Oye Llevaba tres temporadas seguidas Ganando la Liga No está mal Y hemos ganado la Champions Dos veces Es espectacular Vamos a ver si hay algo Bueno mira Oye No se ha ganado la Liga Pero otra Copa más Oye No se cansa No se cansa de ganar Títulos Almada Con el Barça No se cansa Chicos Real Madrid Ha ganado la Copa del Rey Increíble Bueno espérate que casi Volvemos a ganar la Champions Otra vez Es que hemos llegado a la final Otra vez Es que hemos vuelto a llegar a la final Eliminando al Liverpool Eliminando a la Roma Bueno a la Roma Y al Liverpool Bueno imagínate que era el Bayern Aquí Hubiera sido histórico Hubiera sido Hubiera sido Champions De eliminar De vendetta A todos los que nos eliminaron En un pasado Hubiera sido muy bonito Chicos Pero bueno Solo se ha ganado un título Esa Supercopa Y bueno Pues poco se habla de Thiago Almada Pero con 34 años Ha bajado 87 de media Pero ha sido el que más ha contribuido En el equipo Señores 26 goles 16 asistencias En 54 partidos Ha ganado solamente una Copa Esta temporada Y ha bajado de media Está ya en 87 Pero aún así Ha hecho un temporadón Con 34 años Pues chicos Su última temporada Y Almada Ha vuelto a ganar la Liga Ahora contaremos todo lo que ha ganado Pero Madre mía Madre mía chicos Si no ha sido el único título La Supercopa la ganó el Madrid Pero señores Hemos ganado la Copa del Rey Otra vez Madre mía 9 copas ya 9 copas chicos Supercopa nada La Champions La ganó el United Frente al Madrid Nosotros perdimos En cuartos Frente al United Una lástima Se va con un doblete señores Se va con un doblete Y vamos a ver Con cuántos goles Pues con 26 goles Y 14 asistencias Y ha subido uno de media Con 35 años Esto es increíble Ha vuelto a meter 26 goles 14 asistencias En 54 partidos Y ha ganado la Liga Y ha ganado la Copa Y de hecho En la última temporada Es raro Pero ha mejorado Y ha subido su media Histórico Lo de Thiago Almada Señores La verdad es que ha sido muy top Chicos Ha sido muy top Ya con 35 años El año que viene Thiago Almada Se va a retirar Pero señores Fijaos Que pedazo de carrera De Thiago Almada Que hemos hecho Señores Fijaos Que pedazo de carrera Que hemos hecho Con Thiago Almada 250 goles 140 asistencias Ha jugado 689 partidos Tiene un gol por partido De 0,36 En total 390 goles Y asistencias Pero es que Fijaos en esto 24 títulos totales De los cuales Ha ganado 7 ligas 3 en el Milan 4 en el Barça Ha ganado 9 copas De las cuales Pues con el Milan Ganó 1 Y con el Barça Ha ganado 800 copas Y supercopas Y luego en Europa 8 títulos Señores Ha ganado 1, 2 y 3 champions Con el Milan Luego ganó también Supercopas de Europa No 3 o 2 champions Con el Barça O sea en total Creo que ha ganado 5 champions Y ha ganado 2 balones de oro Y 6 títulos De pichichi o asistente 8 trofeos individuales O sea le ha pegado Una paliza en trofeos A Carabaskelia Y a Sesco Espectacular Y en trofeos individuales No les ha pegado Una paliza Porque han ganado Más Bueno a Sesco Sí A Carabaskelia No lo ha alcanzado Pero sí que ha ganado 2 balones de oro Chicos Ha ganado 2 balones de oro O sea ha sido Espectacular Lástima Que no hemos podido ganar Ningún título con la selección Se nos han escapado 2 mundiales Ha tenido 3 oportunidades Para hacerlo Pero no ha podido ser Pero ha sido espectacular O sea ha sido Mister Champions Brutal Lo de Thiago Almada En la Champions Una carrera muy exitosa Con grandes temporadas En el Milan Y luego yéndose al Barça Muchos años Ha sido espectacular Y gente Hasta aquí Pues este episodio Con el bueno de Thiago Almada En el Barça Que espero que os haya encantado En el siguiente episodio Veremos que jugador Escogemos Y nada Espero que os haya gustado muchísimo Si es así No te olvides En suscribirte Por favor Suscríbete Déjate también un pedazo de like Un buen comentario Y nos vemos en el siguiente episodio Chicos Chao Chau 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 Chau